¡Los Chiles! 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 Y que viva la comparsa de los novios Cuando era chiquito me gustaba el motel Cuando era chiquito me gustaba el motel Ahora que soy grande piernas al cogote Ahora que soy grande piernas al cogote Ay tata Dios mío, ama mamá y tata Ay tata Dios mío, ama mamá y tata Siquita bisniqui, para astray pata Siquita bisniqui, para astray pata Música Cuando era chiquito me gustaba el motel Cuando era chiquito me gustaba el motel No era chiquito me gustaba el motel Ay tata Dios mío, ama mamá y tata Ay tata Dios mío, ama mamá y tata Siquita bisniqui, para astray pata Siquita bisniqui, para astray pata Ven, ven, ven Música Y que viva la comparsa de las alinchas Y el aplauso seguimos Y el aplauso seguimos Y el aplauso seguimos Y el aplauso se hace a bonitos Ven, ven, ven Ven y sentate a mi lado Bailo a la cama, carnavales Hacerme feliz un rato Tú las nales, manzanales Ya que soy tan desgraciado Bailo a la cama, carnavales En el campo hay una planta Tú las nales, manzanales Todos le llaman camote Ay huaca, carnavales Y en ti se la moraneja Tú las nales, manzanales No copiejas ni pendejas Ay huaca, carnavales Las chulitas de este tiempo Duras nales, manzanales Todas se quieren casar Ay huaca, carnavales Y no saben las pobrecitas Duras nales, manzanales Lo que les puede pasar Ay huaca, carnavales Música Música Había querido pensiones Tú las nales, manzanales Que le pida a otros huevones Ay huaca, carnavales Y en ti se la moraneja Tú las nales, manzanales No copiejas ni pendejas Ay huaca, carnavales Somos del brinco a los chiles Duracales, manzanales Durante son de los libres Ay huaca, carnavales Que había querido pensiones Tú las nales, manzanales Que le pida a otros huevones Ay huaca, carnavales Ya no puede, ya no puede Música Y ya se acaba, ya se acaba Música Música Para CJ Tú las nales, manzanales No se quiere casar Ay huaca, carnavales Y no saben las pobrecitas Tú las nales, manzanales Lo que les puede pasar Ay huaca, carnavales Música 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!